Buenas tardes, estamos con Alfredo Sanz de Coménge Bodegas y Viñedos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la primera vez que venís a la Experiencia Berema de Valencia. Alfredo, ¿qué te está pareciendo? La verdad es que es la primera vez que venimos, me está pareciendo sensacional, un público muy acertado y un trabajo muy elaborado por parte de la producción y por todo el mundo. Me parece genial. Muchas gracias. A ver, queríamos saber, sois de Ribera del Duero, en Ribera del Duero hay muchísimas bodegas, pero me gustaría saber por qué os diferenciáis. Sí, efectivamente en Ribera del Duero, nosotros estamos en la Milla de Oro de Ribera del Duero, en Curiel del Duero, es un espectáculo toda la zona, se hacen grandísimos vinos espectaculares y nuestra bodega, si tiene algo típico o esencial que no tenga otras bodegas en ese momento, es que trabajamos con una levadura autóctona después de cinco años de investigación y desarrollo con la Complutense de Madrid. Entonces tenemos nuestra propia levadura autóctona, tenemos tres levaduras seleccionadas, donde nuestro enólogo ejemplar y espectacular y que le quiere un montón, Rafael Cuerda, hace un trabajo muy importante y muy concienzudo para verdaderamente coger la huella de Ribera del Duero. Ahí tenemos nuestra tipicidad de nuestros vinos. Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias. La suerte es que todo el mundo disfrute del vino. Gracias. Gracias. Venga, hasta ahora.